Todos estos profetas escribieron en tiempos distintos y cada uno de ellos registró las preocupaciones, aspiraciones y las ilusiones de sus contemporáneos. Si bien cada uno vivió en un tiempo distinto, podemos identificar tres elementos principales que los vinculan. Monoteísmo, mesianismo y un discurso basado en una doctrina social y moral. El primer profeta mayor es Isaías. Este libro se compone de las visiones del profeta durante el siglo 7 antes de Cristo. Lo podemos dividir en tres partes. La primera corresponde a la época de los reyes de Judá. La segunda nos muestra el trasfondo histórico del pueblo de Israel durante el exilio de Babilonia. Y acá tenemos historias como el exilio en Babilonia, la misión de Siro el Persa, la liberación de los deportados, la proclamación de la salvación y la restauración de Jerusalén, entre otros. La tercera parte de Isaías aborda los problemas que surgieron con el regreso de los judíos después de su cautiverio en Babilonia. Después del exilio, los israelitas se encontraron una tierra devastada. No había recursos con los cuales sobrevivir. Además, había tensiones y discusiones teológicas. Es en ese sentido que Isaías pretende con sus profecías proyectar esperanza en la restauración de Jerusalén. El segundo profeta, Jeremías, fue testigo directo de la desaparición del reino de Judá y de la deportación de las personas más influyentes a Babilonia. El libro de este profeta se estructura en tres partes. La primera incluye los oráculos sobre Israel y Judá. En estos capítulos, el profeta hace hincapié sobre las amenazas y desgracias que han caído sobre Jerusalén. De alguna manera, justifica su caída como un castigo al pueblo hebreo por romper la alianza y violar la ley de Moisés. La segunda parte del libro nos revela los conflictos que había entre los sacerdotes y los falsos profetas. También centra su atención en la reconstrucción futura de Israel. La última parte del libro de Jeremías está dirigida a Egipto y a Babilonia.